Hola niños, en el día de hoy les voy a contar un cuento que se llama El escarabajo refunfuñón. Había una vez un escarabajo refunfuñón maleducado y antipático con el que nadie quería jugar. Una mañana se levantó de mejor humor y con muchas ganas de jugar le preguntó a Pato si quería jugar con él. Pero Pato le dijo que no, porque ya había quedado en verse con Ganso en el puente del río para jugar a saltar en el lago. El escarabajo miró a su alrededor y vio a un topo, sí a un topo y le dijo lo mismo que a Pato. Pero la respuesta fue igual, porque Topo tenía prisa, ya que había quedado en verse con Ratón. Sapo, viendo que todos evitaban jugar con él, se acercó a Escarabajo y accedió a jugar con él. Corretearon por todo el bosque, jugando al escondite entre los troncos y las hojas secas de los árboles. Pero a los pocos minutos, Escarabajo le insultó y Zapito, que no había hecho ninguna trampa, se alejó muy triste y llorando de allí, sin entender nada. Todos los animales lo vieron y se apenaron mucho por Zapito. Entonces Escarabajo estuvo tres horas buscando al Zapito por todo el bosque, hasta que comprendió que había abandonado el juego. De camino a casa, escuchó a unos animales hablar mal de él. Esa noche, por primera vez, el Escarabajo no pudo dormir, pensando en su mal comportamiento. Al día siguiente, fue a buscar a Zapito y le pidió perdón. Cuando los demás animales vieron su arrepentimiento, se acercaron a Escarabajo y le preguntaron si quería jugar con ellos. El Escarabajo se sintió tan bien, que a partir de ese día, se volvió amable, alegre y educado. Y nunca más volvió a estar solo. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.